Da pie a que el candidato que no puede salir a hacer campaña no se va a medir con ningún otro precandidato. Es decir, no va a ir a primaria y no puede ir a primaria. Esa es la fórmula ideal para que un candidato que está preso pueda ir a la contienda electoral para ser diputado de la Asamblea Nacional. Por lo otro, en un supuesto negado de que se diera un circuito, ese señor no se puede medir. Específicamente en el caso de Azúcar. En el caso de Azúcar, en el Táchira, si va a un circuito, sea el de San Cristóbal, sea cualquier otro, él no se puede medir con nadie. Yo ahora lo dije y lo mantengo y lo repito. Él no anda en la calle mientras que hay otros candidatos o precandidatos, perdón, que ya están en la calle entregando su mapelito, visitando los barrios, las comunidades, y eso da una ventaja. Yo siempre lo he dicho y lo mantengo, y a lo mejor de una forma muy coloquial. Esto, si lo montan así, para que se midan, es un pleito de tigre con burro amarrado, hermano. Vamos a estar muy claros. Y además, en mi caso, yo no me imagino a un político midiéndose, por lo menos en el caso de Mingo Paz, frente a una sentencia que nosotros tenemos a 30 años. O sea, yo creo que ahí, de verdad, sería bien dura la situación. ¿Cómo tenemos que verlo, quienes de una u otra manera vamos a tener la responsabilidad a la hora de votar, por cualquiera de estos candidatos, de decidir la mesa de la unidad que queden como principales? Porque yo creo que sería la única manera que salgan en libertad. ¿Cómo tenemos que verlo? Como que les vamos a permitir su libertad, además, amén de lo que ellos pueden aportarle al país por su experiencia, de todo lo que saben. Mira, hay algo muy importante, que hay que estar claro. Es que están satanizando las candidaturas de los presos políticos, porque sí están pensando que los presos políticos tienen que ser candidatos, porque es por decir que están encerrados y hay que sacarlos en libertad. No, la situación es esa, hermano. La situación, el pueblo venezolano, los miembros de cada uno de los circuitos, deben estar claros, que si ese señor lo están proponiendo para que vaya como candidato, tiene méritos, tiene méritos especiales y que se han demostrado a través del tiempo. Y yo en este caso lo dibujo el caso de Azoka. Azoka tiene 20 años trabajando y defendiendo al pueblo venezolano. Cuando la famosa Cuarta República, que es muy orgulloso, me siento de haber crecido en la Cuarta República y a la edad que tengo, Azoka estuvo preso por un fiscal cuando el caso era amparo. Y así sucesivamente han surgido muchas cosas más. Hoy día, que está en contra de este gobierno, porque no es porque Chávez no le cae bien, no, no, no. Se están haciendo las cosas mal. Y como se están haciendo mal y se hicieron mal cuando Ronald Blanco la cruz en el Táchira, Gustavo le tenía su despertador, su cuestión. Gustavo se ha ganado ese espacio. Igual como muchos más, Morero y los otros presos políticos. Quiero dejar claro ante la opinión pública que los presos políticos no es por lástima, sino que tienen méritos, lo han logrado, se han enfrentado. Porque si la situación no fuera así, olvídense, hubiesen otros más. Sí, bueno, les doy una palabra. Ellos se merecen, porque están bien capacitados para ir a la Asamblea Nacional, además que durante todos sus años de carrera, estos ocho presos políticos que ahorita están como precandidatos, han dado gran parte de su vida en estos trabajos, en organización de orden público, en defensa nacional, en periodismo. O sea, ellos están preparados y además de eso, le han dado muchísimo a Venezuela y yo me atrevo a decir, porque es ahora Venezuela lo que debe ayudarnos. Y tiene la oportunidad de demostrarle exactamente lo que, por lo menos yo recibo mucho en la calle, que si no hubiese sido por tu papá, ahí el 11 de abril hubiese habido más muerte. Entonces, yo creo que es la hora. Nosotros le pedimos a la Mesa de la Unidad que nos tomen cuenta. Que sí, es cierto que nosotros estamos participando porque es una forma de obtener la libertad, pero también que son hombres preparados para llegar a la Asamblea Nacional y para dar muchísimo más de lo que ellos han dado al país. ¿Cuándo fue la última conversación que ustedes tuvieron con la Mesa de la Unidad? Bueno, en el caso de nosotros, pues ya hace como más de 15 días creo y todavía no hemos recibido ninguna respuesta por parte de él. Nosotros no queremos ser, no queremos, no estamos ni buscando dividir. Solamente queremos que nos tomen en cuenta porque sabemos que esto, aparte de ser un problema que estoy viviendo personalmente, también lo está viviendo nuestro país, Venezuela. La libertad la perdió mi papá ese 3 de abril cuando le dictaban su sentencia. Nosotros también, porque obviamente estamos juntos con él, pero también se está jugando la libertad de nuestro país, de Venezuela. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta. En el caso de Azúcar, la Unidad Democrática Atachinense se ha venido trabajando, se ha venido montando en buena comunicación. Quiero dejar claro que muchos tendrán en mente que es que el gobernador del Estado no quiere que Gustavo Azúcar vaya de primera en la lista. No se está buscando una forma de trabajar y que los candidatos sean los mejores, los mejores hombres y mujeres del Estado de Táchira. Hay unas propuestas, las estamos evaluando, estamos buscando, claro, bien lo dije cuando empezó la entrevista, lo más ideal es que vayan de primero en la lista. Pero se está trabajando en buena, excelente comunicación con el gobierno de Táchira y Gustavo Azúcar, el partido Un Nuevo Tiempo, con los otros partidos, estamos evaluando y buscando la mejor salida para que esto vaya al mejor triunfo que necesita Venezuela. Porque quiero dejar muy claro, y antes de la culminación, dejar muy claro lo siguiente. Esta es una de las mejores, o esta es una de las más importantes elecciones que vamos a ir los venezolanos en 50 años, vamos a estar claros. Y lo otro, quiero también que quede claro, que es que el preso político es un hombre que ha luchado, ha enfrentado, ya lo dije, pero hay tres cosas que no podemos esconder. Y lo digo con propiedad, se lo he oído a mucha gente, y es una forma muy coloquial también de decirlo, no podemos esconder la tos, no podemos esconder el hipo, y mucho menos a Gustavo Azúcar en el Táchira. Es un luchador, es un hombre que le ha puesto todo por el Táchira desde su comienzo en el periodismo. Bueno, el Táchira justamente esta semana también ha estado en las primeras páginas del interés periodístico, por lo que se está intentando crear, allá acercar las competencias, más aún si se puede, del gobernador Pérez Vivas, ¿no? Con esta instauración del Estado Bolivariano, Comité Bolivariano, Revolucionario, en fin, al final no está fácil. Hija, hay que conocer la historia para vivir el presente y llegar al futuro. Yo estoy muy claro, el Táchira ha sido un Estado muy luchador, muy fuerte, y en estos momentos todos los táchirenses vamos a estar unidos en defensa de ese gobierno de César Pérez Vivas. No podemos permitir gobiernos paralelos, no podemos permitir, y la gente está muy clara en el Estado. César Pérez Viva ganó en buena ley, y tenemos que estar claros, respetemos la Constitución. Vamos a hacer una pausa, tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales, regresamos en unos minuticos, vamos a ir a la prensa, conocemos noticias del día, y seguimos conversando con ustedes. ¡Gracias!